Castellano Despacito me fui enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes Tienes que ser muy negro y duro Como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Tú quieres vivir Tu vida a tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres quien te quiera Debes conservar ese amor Y no quieres vivir Como tú quieres Si hay Dios Tienes que vivir Como tú quieres Mami ¿Pero qué sabes? Mami 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 ¡Gracias! En este mundo todos sabemos querer Pero poco sabemos amar A ti te entregué toda mi vida Déjame con locura, te di todo lo que pude Y tú, sin piedad, me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si Dios sabe castigar Al que mal paga en la tierra A ti te tiene que dar Un castigo toda la vida entera Lo que te queda por vivir lo pasarás Dándote golpe en el pecho como una piedra Si, ay Dios, dándote golpe como una piedra Si, ay Dios, dándote golpe como una piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!